hola a todos hoy os traigo como os comenté una de las herramientas del pack de 4 de botch que os enseñe hace unas semanas entonces simplemente vamos a ir una por una vamos a ir viéndolas en este caso es el modelo gsr 18 v 90 c este caso es un taladro un taladro atornillador como podéis ver que la verdad que está súper chulo vamos a verlo ahora poco a poco pero antes vamos a hacer otro pequeño vamos a ver qué es lo que nos trae bueno pequeñas instrucciones en diferentes idiomas en este caso son las garantías como podéis ver y aquí tenemos pues el manual que la verdad que veis que es muy grande pero básicamente la parte de español es este trocito de aquí como 45 páginas con lo cual pues bueno y luego tenemos estos dos accesorios estos accesorios se pone en este caso en este pequeño tornillito que es lo mismo que este para poderlo colgar o colocar aquí alguna la verdad que los accesorios que los podéis colocar o no según un poquito lo que es en sí el atornillador como podéis ver tiene bastante es bastante buena pinta la verdad que es se nota mucho la calidad de este modelo profesional al verde que es el verde tradicional que es un poco más para andar por casa uso casero esté más pensado para profesionales se queda con este color azul verdoso y la verdad que tiene bastante potencia como hemos he dicho tenemos la opción de utilizar batería en este caso es de 4 amperios pero podemos utilizar si queremos la batería de 5.5 que también viene en el pack con lo cual pues bueno es compatible totalmente con cualquiera de los modelos este modelo como os comenté en su momento existía uno que era en este caso como os he comentado es el gsr y existe otro que es gsb la diferencia principal de esto de entre uno y otro es que éste no tiene percutor con lo cual si queremos taladrar en la pared hacer taladro en el ladrillo ese de inicio que tienen algunos taladros botch o de otras marcas este no lo tiene que lo podemos ver fácilmente aquí ya que tenemos la rueda que nos va desde 1 hasta 20 y luego aquí sería simplemente lo que es taladro con lo cual en este aspecto está pensado un poco para utilizarlo en madera pladur zonas un poquito que necesite fuerza para taladrar podemos taladrar o en paredes con taladro azulejo ladrillo que necesite ese pequeño percutor para empujar ya que eso tendríamos que utilizarlo como bien con un martillo y un punto vamos haciendo otra fuerza y ya una vez que ya tengamos abierto el camino ya podríamos utilizarlo esto sin ningún problema además de eso tiene 2100 revoluciones de velocidad en su máxima porque tiene dos velocidades ahora mismo está en la segunda y ésta sería la primera tiene dos y sería cuando estuviera al máximo hasta en el uno sería en este caso ahí sería en las 2100 revoluciones tiene 64 en 64 newton de potencia y básicamente como os he comentado la diferencia con el modelo con otro modelo es el poder taladrar con percutor personalmente yo tengo en casa otro taladro con percutor y aunque utilizo pocas veces ese plus de percutor nos va a venir muy bien sobre todo pues en algún momento queremos taladrar una pared que no sea una pared chiquitita sino que sea una pared con con ladrillo nos va a venir mucho mejor ese percutor ese extra para poder hacer más fácil los agujeros pero bueno aparte de eso por lo demás como os he comentado sacar la batería es simplemente pulsamos aquí tiramos hacia mí y así de sencillo el estado de la batería lo tenemos aquí simplemente con pulsar que esto tienen todas las baterías con pulsar aquí veríamos y ahora mismo más o menos nos daría pues quiere decir que estamos al cien por cien y según vamos bajando pues de 20 en 20 80 60 40 y esto sería en la última rita entre cero y un 20% pero aún así nos daría para mucho para mucho tiempo el que os lo digo que dura bastante que más os digo todo el taladro en sí está engomado esta parte de aquí es engomada esto es engomado esto es engomado con lo cual se agarra muy bien a la mano y esta parte de aquí esta parte de azul de la parte azul más celeste o más oscurita azul casi verdosa pues ésta sí es un plástico más duro por lo demás como os he comentado dos velocidades y luego aquí en la parte de aquí que no sé si lo estáis viendo aquí tiene dos opciones esta primera opción si le damos aquí primero todo tiene luz como veis tiene esta pequeña luz que os ayudará cuando estemos calabrando o atornillando nos vendrá muy bien para poder ver y luego esta opción primera que se llama glitch esto es para cuando tengamos esta rueda puesta en 5 o 4 cuando llega al tope y se para no sé si os llegáis a oír un poquito de fuerza es que ha llegado al tope el tornillo y aunque yo sigue apretando estoy apretando y ya no me deja es un sistema de seguridad para que no haga como hacen otros taladros y sigue intentando insistir pero en este caso directamente lo que haría es que pararía y hasta que nos soltamos y volvemos a apretar no dejaría otra vez atornillado con lo cual es un sistema que bueno no está mal no tienen casi todos los taladros de otra manera implementado pero aquí sería con el hongo y este de aquí que se llama kit back es en el caso de que tengamos mal puesto el taladro en este caso en la broca o el cabezal de atornillar pues él detecta que puede estar defectuoso o estar mal colocado y entonces también y evitaría que hiciéramos fuerza innecesaria y que pueda pues eso estropearse aquí aunque os lo he enseñado antes esta sería la otra la otra batería ambas baterías se cargan con este mismo cargador que es el que viene en este caso en el pack en la caja 4 en la que vimos en el resumen bueno en el primer cuando se enseñe todo el pack viene en la última caja con lo cual esto se puede comprar por separado pero tiene quizás esta sea de las cosas más caras que tiene bots para que os hagáis idea este taladro en sí solo sin batería sin cargador puede rondar unos 165 euros y si compráis un pack de 23 baterías más el cargador os puede subir a 400 euros con lo cual quizás la idea genial o principal sería compraros el kit que vosotros queráis si queréis comprarlo por separado y no un pack compraros un kit con dos baterías o tres con cargador y una vez que tengáis eso ya compraros las herramientas bots por separado porque os vais a ahorrar muchísimo dinero bueno pues como veis el usar esta es exactamente igual simplemente pulsamos sacamos la batería pulsamos sacamos la batería podríamos poner la batería exactamente igual esta hace que pese un poquito más porque la verdad que se nota un poquito pero vais a ver bien que os va a dar mucha más potencia en cuanto al en este caso simplemente como veis ahora mismo aquí estaríamos apretando y aquí estaríamos soltando ya estaríamos así abriendo para poder meter en este caso la punta la broca que queremos apretarlo pues hacemos un poquito de fuerza y ajustamos y apretamos y ya estaría por lo demás no los he comentado velocidad 1 velocidad 2 estoy apretando al máximo pero lógicamente tenemos un gatillo que podemos regular en cuanto al sonido creo que eran 77 decibelios y el impacto tiene 88 con lo cual el impacto el que el percutor quiero decir va a hacer un poquito más de ruido en cuanto a el giro pues aquí estamos tenemos puesto ahora mismo para atornillar y si pulsamos hacia aquí sería para desatornillar y si lo dejamos en un punto intermedio lo que hacemos es bloqueamos por lo demás como veis es muy sencillito de manejar y la única desventaja que le veo a este es que ese plus de percutor que tiene el modelo b pues en alguna ocasión lo vas a tener que utilizar o quizás o más en más de una ocasión y la diferencia de precio no es muy elevada con lo cual quizás si pudierais optar por ese kit casi mejor que este pero lógicamente cada uno de vosotros tenéis que ver las ventajas o lo que para lo que lo vais a utilizar pues nada más simplemente quería que vierais esto ya hemos visto de refilón los demás el siguiente pues creo que va a ser el de impacto el atornillador de impacto que es un poco más para atornillar solamente pero bueno eso lo veremos en el próximo vídeo nada más un saludo nos vemos hasta luego